¿Cuáles son los puntos importantes? Vamos a platicar un poquito de dos temas muy importantes para Guerrero, el primero es el campeonato que se va a llevar en los próximos días en el estado de Guerrero y que nos va a platicar aquí el presidente de la asociación de charlos y después platicarles un poquito de lo que está sucediendo en el Triángulo del Sol, lo que pretendemos hacer para esta temporada de verano. Como ustedes saben el Triángulo del Sol en Guerrero es Iztapas y Guatanejo, es Taxco y es Acapulco y bueno el día de hoy lo que queremos lanzar con todos ustedes es lo que algunos de ustedes se van a acordar de hace algún tiempo, es la garantía del sol. Nosotros vamos a garantizar el sol a partir de esta temporada de verano y la idea más o menos es de que si tú estás tres días en Acapulco, en Taxco, en Iztapas y Guatanejo... Y termina el domingo 22. Esperamos poder contar con su asistencia, de verdad es un evento muy importante, muy trascendental, que es previo al Congreso y Campeonato Nacional Charro, que se celebrará en el 2013 en Acapulco, insisto, con el gran apoyo y con la visión del señor gobernador Aguil. No sé, en términos generales lo que les puedo mencionar, en qué consiste este torneo, este primer torneo Charro-Tegulo del Sol. Es importante resaltar el esfuerzo que estamos haciendo, el número uno que nos permite mostrar mucho más las bellezas de Acapulco. Como ustedes saben, en el puerto de Acapulco no hay lienzo charro, entonces realmente lo que estamos haciendo es montar un lienzo charro dentro del mundo imperial, para que se puedan ver las mayores facilidades que tiene el mundo imperial. Va a ser un evento totalmente diferente, al que estamos acostumbrados a ver en un centro de exposiciones, donde típicamente vemos exposiciones, donde vemos shows, donde vemos diferentes cosas. Bueno, pues ahora vamos a ver ahí a los chavos competir, lazar, pialar, colear y todo lo que hacen los chavos ahí, en un lugar sumamente cómodo, en un lugar sumamente bien puesto, y la verdad que va a dejar mucho de que hablar. Situaciones adversas, y bueno es el momento de que en una crisis o la vences o te vence, y el gobernador del estado ha decidido pelear y vencer, y bueno ustedes han visto el año pasado y este año como se ha invertido, generando noticias buenas, llevando gente de primer nivel, hemos tenido grandes artistas, hemos tenido grandes eventos, estamos buscando verdaderamente que se reposicione todo lo que es Guerrero. Ahí tenemos lo nuevo que se está haciendo en Taxco, que es un pueblito sensacional, tenemos lo que se ha hecho en Iztapas, Iguatanejo, verdaderamente el centro, como ustedes lo pudieron ver, ya hasta el Colegio de Arquitectos Nacional le puso el estilo Cigua, y la verdad es muy gratificante caminar ahora por las calles de Cigua Tanejo, y bueno en Acapulco todas las obras que se están viviendo, ya se están construyendo los 4.2 kilómetros de lo que sería el malecón, se está haciendo todo lo que se viene con la Fundación Telmex, que nos está ayudando mucho, y bueno con el comité que se generó, que también encabezca el ingeniero Carlos Slim. Entonces yo creo que ahorita Acapulco está en ebullición, Acapulco y Guerrero están peleando el lugar que siempre le ha correspondido en el turismo, a lo mejor para algunos puede decirse que nos jarramos un poco, pero quiero decirles que estamos en pie de guerra, y que vamos a pelear el lugar que nos corresponde. Seguimos teniendo un mar sensacional, tenemos teniendo arena, seguimos teniendo diversidad, pero sobre todo tenemos una cosa que es importantísima, y por eso nos permite tener una campaña tan agresiva como la que estamos lanzando el día de hoy, que es que garantizamos el sol. La gente cuando va a sol, arena y mar, lo más importante es que el sol esté ahí, y bueno, en los estados de Guerrero, en los destinos de Guerrero, siempre tenemos esa maravillosa situación que se llama el sol. Sabemos que llueve por las noches, sí, muchas veces, pero al otro día el güero ahí está con nosotros, haciéndonos que las vacaciones sean totalmente envidiables. Y bueno, esto fue reunir a todos los hoteleros, no estamos inventando nada nuevo, los que ya tienen mucho tiempo en el turismo saben que hace años se hizo lo que es el seguro del sol, y bueno, ahora lo único que estamos haciendo es garantizar el sol, de que si no tienes tres horas de sol en los primeros tres días de tu estancia, el hotel en el que te hospedaste te va a dar la segunda noche gratis, en el transcurso de un año, ya saben que tiene sus limitaciones. Jorge Villegas nuevamente, un comentario y dos preguntas, el comentario es que bueno, difiere un poco de que lo más valioso es el sol en Guerrero, creo que lo más valioso es el calor de su gente, eso es por un lado ese comentario, las dos preguntas son, en el video, en el informe, se está viendo un gran trabajo interrelacionado con FONATUR, ya viene un cambio de administración, cuál ha sido la actitud a través de sus mensajes del licenciado Peña, por un lado Peña Nieto, y para seguir este tipo de colaboración, y por el otro, uno de los grandes eventos de Acapulco, personalmente considero que es el FICA, el Festival Internacional de Cine Acapulco, que ya está consolidándose fuertemente, cuál es la posición del gobierno estatal y municipal de Acapulco, ante este gran evento. Bueno, primero que nada, tienes toda la razón, yo creo que el sol es muy importante, pero sobre todo la calidez de la gente de Acapulco, y qué bueno que lo mencionas, porque si no fuera por la gente en Acapulco, Acapulco también no funcionaría. La otra es, sí, estamos allí haciendo bastantes cosas que nos van a ayudar a poder, vamos a seguir haciendo bastantes situaciones con todo lo que es la infraestructura, y bueno, lo que es el FONATUR, como tú bien lo sabes, el Centro Internacional Integralmente Planeado es Iztapa, y bueno, las situaciones del nuevo gobierno, pues ya cuando vengan sus nuevos anuncios, una cosa son las campañas políticas y otras cosas cuando ya están en funciones, y pues yo espero que una organización, una institución tan importante como FONATUR se mantenga, porque pues eso no solamente beneficia a Guerrero, también beneficia a Quintana Roo, donde está ahora el principal polo turístico del país. En cuanto a FICA, gracias por preguntar por FICA, sí, FICA se va a llevar a cabo en noviembre, como todos los años, y hemos instituido con el comité, como tú sabes, el comité de FICA está presidido por don Miguel Alemán Valdés, y hemos decidido que FICA se va a llevar la última semana de todos los noviembres, ya va a quedar con una fecha institucional, la última semana de noviembre, y ahorita estamos trabajando sobre todo lo que van a ser los eventos de esa semana, te puedo ir adelantando un poquito, a lo mejor se enoja conmigo Víctor, pero bueno, la persona a la que se le va a hacer el homenaje este año es al santo, por todo lo que ha hecho el santo para lo que fue el cine mexicano. Este año FICA va a tener una variante, siempre se había llevado a cabo los cinco días en Acapulco, y este año hemos cambiado, el primer día que es el martes, la primera primera se va a llevar a cabo en las grutas de Cacahuamilpa, en Taxco, el segundo día se va a hacer en Chirpancingo, vamos a hacer una primera mediodía en Chirpancingo, y el tercer día se va a llevar a cabo una gala, estamos buscando un estreno de una película importante para llevarla a cabo en Iztapas y Guataneo, y después de los últimos tres días nos tendríamos en Acapulco. Gracias.